Bueno, pues estoy feliz de la vida, gracias por acompañarnos el día de hoy, porque está conmigo Luchita Aguilar. Luchita es para mí como si fuera mi hermana. No, ¿verdad? Somos familia. Es mi hermanita, mira, tengo derecho de antigüedad. Es más, te iba a traer una foto de tu boda. Yo fui a la boda de Maxi, que fue en 1810. ¿Cuántos años tienes, mi hijo? ¿800? Fernando, todavía. 72, yo. No pensabas venir a este planeta, Fernando. Te conocí de 15 años, de 14. Es que mira, mi mejor amiga de mi vida es su hermana, Almita Cordero. La esposa de Joaquín Cordero, otro cuero también, qué cuero, ¿verdad? Ay, qué guapo. Dime si no somos familia. Luchita me va a ayudar a hacer bacalao. Soy experta. Pero ella lo hace de un modo, yo lo hago de otro. Vamos a hacer el que yo hago y luego vamos a ir a hacer el de Luchita a su casa. ¿Sabes lo que significa el bacalao? A ver, cuéntame. Es estar con la familia. Ay, claro. ¿Por qué te juntas? ¿Por qué esto no lo puedes hacer sola? ¿Despellejaste el bacalao, Maxita? No, es que ya vienes sin piel y sin espinas. Lo compró, ya sabes dónde lo compró, en Mercado Sobre Ruedas. No, antes, cuando lo hacías con tu mamá, Doña Marinita, que era divina Doña Marina. ¿Qué tal mi madre? Es que fíjate, vivíamos en, bueno, yo soy de Ojinaga, Chihuahua. En 1810 Ojinaga era, como era la olivar hace 50 años, no había nada más que en nuestras casas. Entonces hicieron un condominio horizontal. Por ley en este país no había condominio horizontal. Nos clausuraron el lugar. Entonces, como estaba con sellos, con una escalera nos subíamos en la noche y todo el día escondidos ahí. Y lo que se hacía todo. Y ahí vivimos escondidos. Y ahí fue donde conoció a mi hermana, que, ah, no, antes, cuando hiciste con Joaquín. Esa casa me ayudó Joaquín y Alma a comprar. Es que yo no tenía dinero. Tenía en el banco 15 mil pesos. Y un día llega Almita, tu hermana y Joaquín. Luchita, tú rentado una casa del Zaguir. Tienes que comprarte casa. Pues, ¿con qué lana tengo 15 mil pesos en el banco? Dice Joaquín, acabo de encontrar un terreno. Con el damos el enganche y tienes tu casa. Total, que me traen acá la olivar. Y yo con 15 mil. Fíjate, no tenía para la cambiada. Costaba 150 el camión para acá, los muebles. 150 pesos de uno de aquellos. Joaquín Cordero me regaló mi cambiada. No había teléfono. El cuate este que era muy amigo de Truyer me consiguió cita. Llegó y me dice, señorita, cámbiese de casa porque no va a haber teléfono. Le digo, es que ni voy a contarle mi drama. Pues, no. A los dos días puso el teléfono. Lo que es tener una amistad buena, ¿no? ¿Verdad? Uf, de aquellos tiempos. De los tuyos, sí. Oye, y entonces ya te cambiaste y ahí ya hiciste mucha amistad con mi hermana. Es que desde antes había, ya había amistad con padres. A Joaquín lo conocí en una película que me enamoré de él, pero conocí a tu hermana y dije, no, hombre, hay paso. Paso sin ver. Me enamoré de tu hermana. Es que no saben la hermana que tenía ella. La gente más inteligente, más sabia, más simpática, más buena amiga. Se quitaba todo para, imagínate, tuve casa la primera por ella. Y esta última la tengo por ella también. Porque me iba a ir a comprar un departamento y me dijo, tú eres de Ojinaga, eres de tierra, te vas a morir ahí en tu departamento de hasta arriba. Además, no tienes nada. El techo es de abajo y tú ya sabes tu año. Y entonces el corredor dijo, pues tengo una casita por ahí, pues ahí me llegó ella. Cuéntame, ¿cuándo entraste a Hogar Dulce Hogar? Duraron años. Fíjate que yo no iba a ser Hogar Dulce Hogar. ¿No? Chucho Salinas con Kitty Doyos y Pepe Galvez y Begoña. Entonces Humberto Navarro se peleó con Chucho, no sé qué pasó. Se fue Chucho, entró, se dijo Corona. Se dijo Kitty Doyos, pero estaba casada con Enrique Gough. Y le dijo, ¿cómo? La gira está muy buena, ¿no? Once programas te van a firmar. Entonces se fue Kitty y dijo Sergio Luz María, dice, es llorona de telenovela. Esta es de comedia, dice, es buena actriz, hace de todo. A ver, tráetela, le hacemos ahí un casting. Yo no sabía que era casting, hicimos el programa y Humberto viendo a mi nada. Te vas tú y se queda Luz María. Y entonces te quedaste de pareja de Sergio Corona. Nueve años y medio. Y todo el mundo pensaba que era realmente tu esposo. Ay, oye, ya le digo, pásame dinero. Ya manténme. Es que Sergio es como mi hermano. Bueno, a su mujer no la quiero, la adoro. Pero después siguieron la amistad, después de que terminó Hogar, Dulce Hogar. Todo, hasta la fecha. Ay, le van a dar su medalla de oro. Pero, ¿de cuántos años, mil? De que cagó el toro y la anda, no hay dinero ni para, va a ser ahí medio. Ay, claro. Pero es la medalla de oro. Oye, ¿y entonces a qué hora entraste al cine? Fíjate que llegamos, vivíamos en Arizona. Yo estaba en un convento de monjas y miren lo que acabé. Mi mamá siempre se quería venir para acá, pero mi papá era de aquí, era de Poblano. Si había un colegio, yo iba, tenía yo nueve años cuando venimos. Antes de ir al colegio, había un programa que se llamaba La Legión de los Madrugadores. Claro. Y entonces yo lo oigo y dije, híjole, voy a ir. Entonces podías caminar por México. Ay, claro. Yo de nueve años agarré a la calle de Independencia. Nunca se me olvidó de un señor alto, guapísimo, Francisco King. Oiga, aquí está el programa de Los Madrugadores. ¿Y tú solita te fuiste de nueve años? En vez de irme al colegio, solita me fui allá. Y le digo, oiga, señor, yo quiero trabajar en La Legión de los Madrugadores. Tú, yo soy de Ojinaga, Chihuahua, pero venimos acá. Estábamos en Phoenix, ahí le cuento. Yo creo que le cae en gracia. Y dice, bueno, vente. Y diario iba yo a las seis de la madrugada a hacer el programa y luego al colegio. Y siempre llegaba tarde y la Miss, no sabes cómo se enojaba. Claro. Dice, Miss, es que tengo que ganar dinero. Estoy en el radio, oígame, oígame, oígame. Y decía, bueno, me dejaba llegar tarde. El primer estelar, o ya cuando se veía, porque de extra, pues nomás pasa así ya. Me metí a la escuela de Andrés Soler, de la ANDA. Oye, ¿todas entraban a la escuela de Andrés Soler en esta época? De ahí salimos. María Antonieta de Bebita daba mucha guerra. Doña Prudencia Grifel tenía la escuela para niños. Estaba Marta Mijares, Sonia Furió. Todas las de mi edad. Ándale. Las de ahora están en el CEA. En el CEA, claro. Ah, bueno, es que en ese entonces Andrés Soler era como ahora el CEA. El único. El único que daba clases. ¿Y la primera película? La primera película. Pero ya donde te viste, ¿no? De extra, así de pasada y ya. Llegó Ismael Rodríguez a la escuela, porque era una película de niños. Se llamaba Maldita Ciudad. ¿Sabes quiénes debutamos ahí al mismo tiempo? Con Marta Mijares. Norma Lazareno y yo. Ahí debutaron en Maldita Ciudad. Pero ahí ya hablaban, ya tenían diálogo y todo. Ah, ya, yo ya era estrella. Ah, mira. ¿Sabes quién fue mi criada ahí? ¿Quién? De ahí se hizo rica millonaria. ¿Quién? María Victoria. Ay, no me digas. Fue la primera vez que la tolla su papel de criada. Ay, adorada. Era mi criada, pero mi mamá era prostituta. Y entonces, este, la tolla se ponía los vestidos de mi mamá para irse a bailar con el gala. Entonces, Maldita Ciudad fue la primera. ¿Y cuándo fue manicomio? Manicomio fue como cinco años después. Hacía una cada mes. ¿Una cada mes hacía? En una vez hice una, en la mañana y en la noche. Cuando era en los estudios clase aquí en San Angelín, ahí hice una película con Rosita Arenas, Marina Camacho, En Paz Descanse. Y luego en el Azteca, que es Radio Fórmula, hacía yo la película con Luis Aguilar. ¡Qué padre! Ay, Luchita, cómo ha pasado la vida. Ay, así se va, Maxita. Pero, ¿cuántas películas tienes en tu haber? Como cien y como cincuenta obras de teatro. Lo que más me gusta es el teatro. ¿La última que hiciste fue la del perro? No, la de las viejas locas, solteras. No, maduras, solteras y desesperadas. Ay, sí, ay, qué divertida. Vamos a empezar, ¿eh? ¿Van a empezar? Ay, qué padre. En el Rafael Solana, creo. ¿Otra vez? ¿Sabes qué se siente cuando la gente se ríe de alguna babosada que dices? La misma sensación cuando oyes la risa de tu hijo. Es que cuando te aplauden es lo máximo. Sí, oye, voy a ir cocinando, ¿sí? Te voy a decir qué vamos a hacer el bacalao. Primero los ajos apachurrados, el aceite de oliva primero. ¿Tú cómo? Ahí está el aceite de oliva ya. Los ajos los pelas, pero el ajo entero lo echas al aceite, ya que está todo el ajo así, que se pone el prietito, lo apachurras, lo sacas, queda el aceite de poca y luego echas lo demás. Se revuelve. Bueno, cada quien tenemos nuestras recetas. Tenemos nuestra forma de matar pulgas. Ustedes hagan la mía, porque la mía es lo sacos así. Pero a ver, Luchita, entonces ya. Se le van a revolver a alguien con todo. Luego ya le pones el jitomate. Pero la mitad de lata y la mitad normal. Ah. Si le pones el puro aceite, el puro jitomate puro, tiene mucha acidez. Y las papitas chiquititas. Sí. O sea, tú no le pones papitas. Yo no le pongo papitas. Tiene que ser la papita así chiquita. Y luego le pones los chiles güeros. El chile güero. Almendras peladas. Sí. Completas. Las vas a servir, luego ya le quitas el pellejito. Y luego ya nada más las zapachurras así ya. Las tapas. Tampoco le pongo a rascar. Ay. Es que mira, yo lo hago más como lo hacía mi mamá y luego lo hacía mi hermana. Y así lo hago yo. Entonces le pongo el ajo a que se... Entonces le vas a poner, ya se calentó. Mira, le ponemos el aceite de oliva que ya estaba caliente. Ajá. Le ponemos el ajo que se vaya... A que se ponga amarillito. Sí, a que cambie de color. Y ya que cambie de color. Fíjate cómo cada quien tiene su manera de matar moscas. Sí. Oye, vamos a seguir guisando. Ya se quemó el ajo. No, hombre, ¿cómo crees? Bueno. Ya cambió de color. Ahí va. Ahora, ¿qué echamos aquí? La cebolla. Mi abuelo Maxi. Sí, adoro Ginaga. Es que tenerte ruño. ¿Cómo no te llevé esta vez que fui? Esta última vez que fui. Ay, me hubieran llevado Ginaga para conocerlo. Tienes que ir. Luego le vamos a poner la cebolla. No toda porque a lo mejor es mucha. A ver, te ayudo. Ándale. Mira. Así, así. En vez de cucharita por cucharita. Sí, porque nos vamos a tardar más. Sí, ándale. Mejor así. Ahora tenemos que esperar. Ya me están llorando los ojos, Maxita. Sí. Ahora tenemos que esperar a que la cebolla cambie de color. Ajá. Un día le digo a Irma Dorantes. Me van a poner en Ojinaga, una calle con mi nombre. Ahí voy. Yo voy. Claro. Ahí va Irma. ¿Qué apuntarás? Verá, la adoro por eso. Oye, tienes que invitar a la Dorantes. ¿Qué te pasa? Ay, la adoro a la Dorantes. Es una tipa. Oye, también le acaban de dar un premio en los premios Bravo. Le acaban de dar un premio. Sí, ya le hablé para feliz. Bueno, nos hablamos de ahí. Salud. Mira, déjenme decirles que Maxita, aparte de que estamos diciendo de mi hermanita, es un ser maravilloso. Ya voy a llorar. Ay, Luisita. Es que Maxi ha sido una gente verdaderamente luchona, trabajadora, con sus dos niños chiquititos. Vi cómo nacieron, cómo están cueros los desgraciados. Pero cómo una mujer sola sale adelante y dice, ¿sabes qué? Vámonos. Eres un ejemplo de verdad. Ay, gracias. Es que siempre he luchado mucho por la mujer. ¿Quién crees que puso a la Diana en reforma? ¿Quién? ¿Tú? Pero no eres tú. Déjame contarte. No eres la encuerada. No, déjame contarte. Esa fue Iria. Bueno, sí, ella. La Diana es ella. Sí. La Diana estaba, la sacaron de reforma y la pusieron en la calle de Rodano, en un rincón. Ah, sí. Cuando Julio Alemán fue secretario general, yo era como su ama de llaves, era la presidenta de la Comisión Femenina. Yo le organizaba todo a Julio. Entonces le digo, oiga, don Manuel, ¿qué hago para que usted ponga a la Diana en reforma otra vez? Tráigame 500 firmas y le pongo a la Diana en reforma. Le hablé a Irmana Luisa Pelufo, toda la voz, le digo, necesitamos juntar firmas para que la Diana esté en reforma otra vez. ¿Cuántas firmas llevamos? 500 mil. 500 mil firmas. Dice don Manuel, cuando llegamos acá al bonche de firmas, y me dice, ¿pueden formar un partido político? Llegué con Raúl, le digo, Raúl, necesito que en tres días me hagas una canción para la Diana. Me dice, ay, Luchita, ¿qué fumaste? Le dije, ¿tú cambiaste la Diana? Le dije, no, yo no, fueron todas las compañeras actrices, todas juntamos y todo el mundo me ayudó. Mañana te hablo. Dije, no, ¿qué va a ser? Me habla en la noche, ya la tengo. Fíjate, cerraron todo, así como cuando llegó Tlaloc, cerraron todo reforma, Maxita, yo adelante, claro. Sacaron a la Diana, luego mariachis y todo reforma, lleno de bocinas con la canción de Raúl Vale de la Diana. ¿Sabes lo que nos cobró? Nada. No, era un sol también. Raúl Vale, mira. Salud por Raúl Vale. Toda la gente que se nos ha ido, todos los compañeros. Sí, este año fue. ¿Sabes qué pasó con esta pandemia? Nos hizo razonar, en serio, que nos vamos a morir. Pero lo que pasa es que como que no lo habíamos visto tan de cerca. Todo el mundo lo sabía. Que nos vamos a morir. Pero de él. ¿Lo que pasa? ¿A poco no? De que nos vamos a morir, nos vamos a morir, Luchita, pero lo que pasa es que nunca la habíamos visto. Ya se nos quemó acá. No, no, no. Oye, Luchita, y a ver, cuéntame, de los galanes con los que trabajaste, ¿cuál es el que más te gustó? Bueno, Joaquín. Ah, bueno, no, pero... Julio Alemán, me encantaba. Oye, Luchita, pero así que hayas tenido un romance con algún actor, Álvaro Ortiz. Me iba a casar con él. Sí, ¿verdad? Ya teníamos muebles y todo. ¿Y por qué no te casaste con él? No me gusta el matrimonio, Maxita. No, ¿verdad? Da flojera. Mira, yo entiendo, tengo amigas que tienen toda la vida, Almita y Joaquín. Ay, ¿toda la vida de casadas? Toda la vida casados. 50 y yo creo, 55. Pero a mí, a mí, a mí no me va. Mi hijo es la razón de mi vida, ¿eh? Oye, a ver, entonces, bueno, ya, galanes, ¿de qué hayan besado rico ninguno? ¿Sabes lo que pasa? Que dicen que se siente rico, ¿no? Está uno tan apurado con el personaje, la luz, la cámara, y que dice si después que sigue, que no. Yo, al menos a mí, ¿eh? No te... No. No, no. ¿A qué hora entraste a la tele, digo, después de Hogar, Dulce Hogar, novelas y eso? En el cine era de extra. Mira, en la tele, entré con don Andrés Soler, a la escuela de Andrés Soler, el hermano, don Fernando Soler, tenía su programa. Don Fernando Soler y sus comediantes. Ándale. Entonces, don Andrés Soler me dijo, mi hijita, te veo que estudias mucho, te aprendes todo, te voy a recomendar con mi hermano. Ay, no, no sabes lo que hice, era en vivo. Sí, los teatros. En el sótano, el edificio novedades. Ajá. Entonces, allá en el sótano, pero fíjate, yo de estrellita, te ponen tu silla con tu nombre, tu estanding, que era mi mamá de estanding, tu estanding y todo. Entonces, yo llegué en el sótano, ahí con la sala, llegué y me senté en la sala y me dice uno de los técnicos, oígame, no, este es del programa. Entonces, todo el mundo parado ahí, esperando que trabaje. Y tú venías del cine donde trataban muy bien. Pues así, me dice, para empezar te voy a hacer un papel. Era el de la sirvienta con Enrique Rambal. Entonces, llegaba la sirvienta que era yo, decía, ya me voy a ir porque el perro se hizo caca y si no me aumenta el sueldo me voy y que no sé qué, no sé cuánto. Ensayamos, requete bien. Llega la hora al aire y salgo. Muda. Muda. Y Enrique voltea. Ah, está muy enojada. Y empecé a llorar. Está enojada porque el perro se hizo caca y, ay, quiere que le aumente el sueldo, sí, ya váyase. Y todo él me empujó. Ese fue mi debutante, imagínate. Ese fue tu debutante. Entonces, me quedé en un rincón, dije, no salgo, que se vayan todos. Me quedé atrás de un panel, llore y llore. Acaba el programa y don Fernando, muy bien. Mañana seguimos para el ensayo de la otra y no sé qué. ¿Dónde está Luzma? No sé, dice la Goyeneche, ¿te acuerdas de la Goyeneche? Ay, sí. Y seguramente se fue. La Goyeneche era maquillista en Televisa. Bueno, era Televisa. Ves, también Maxita está del año de 1800. Ah, sí, yo soy del año de 1800. Con 20 años más joven que yo, eh. Soy del año de 1800 porque yo me acuerdo perfecto de la Goyeneche. Entonces, ¿qué dónde está yo metida? Hasta que le dijeron, está escondida. Y llega don Fernando con un libreto y me dijo, esto es para mañana, mijita. Ahorita fue tu debut. Felicidades. Mañana tienes ensayo. Ándale. Fíjate qué divino. Qué lindo. Pero yo... Ah, está muy enojada. Sí. Y llorando, sí. ¿Y el perro se hizo caca? Sí. Ah, y otra que la regué con don Fernando. Llegan, dice, novedad, hay apuntado electrónico. Ya no vamos a tener que estudiar tanto. ¿Cómo? Entonces, este, llega el aparato. Ajá. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Ay, era un señor viejito. Ay, divino, adorado, eh. Nos colocan el aparato, vámonos al aire. Era con Silvia Derbez, la loca de la casa nomás. Oye, qué bonito. Ya tenía yo un papel ahí. Sí, y qué bonito lloraba doña Silvia. De la del lado que le veía la cámara. Sí, decía, ¿de qué lado quiere que llore? Cuando lloraba, cuando la cámara estaba aquí, quisiera salir allí. Si no, acá. Salgo en el primer acto. ¿Qué crees, Maxi? Me eché toda la obra. ¿Tú sola? Pues me la pregué. Me voy a oír. Dije todo lo que me decía. O sea, todo lo que te decía, tú lo repetías. Ya en el intermedio llega y me arranca el aparato Don Fernando. Y luego, de Don Fernando Soler y sus comediantes, ¿qué novelas? Dejé de hacer telenovelas porque en el cine no te dejaban hacer telenovelas. Ah, no, ¿verdad? Porque si eras estrella, si están pagando por verte en el cine, si te venden en tu casa gratis. El que me metió fue Raúl Astor. Hizo María Guadalupe. Dice, traigo un galán maravilloso. Guapísimo. Luz María, no hagas caso del cine. Te van a seguir viendo. El futuro es la tele. Llegó Guillermo Murra y nuevecito. Ay, guapísimo. Ver Tamós. Y yo hacía María Guadalupe, hacía León la sirvienta que luego se hace rica. Ahora, vamos a echarle el citomate. Órale. Ay, hijo de la madre, cómo pesa. No, todo. Sí. Todo. Todo. A ver, déjame ver. Sí. Ahora, imagínate de aquí a que esté esto hiriendo. Puta. Son horas. Acuérdense que antes de empezar a cocinar siempre nos lavamos muy bien las manitas porque como agarramos la comida con las manos, tenemos que tener las manitas muy bien lavaditas, ¿ok? Fíjate, tú lo haces en cuadritos y jitomate, yo lo hago... Molido. Molido. Bueno, me estabas contando de las telenovelas. Telenovela, cuál fue la primera que hice María Guadalupe y luego me alejé también un poco. Te oficé al teatro. Por el cine. Ah, por el cine. Sí, y luego teatro también. Estaba yo con Joaquín Cordero. El teatro era de martes a domingo, cosas de papá y mamá. Sábado y domingo se hacían las telenovelas. Ah. No es como ahora. Claro, claro. Era entre sábado y domingo grabábamos. Sí. Y de lunes a viernes hacía películas. Oye, Luchita, ¿las películas cuál es la escena que más trabajo te ha dado? Manicomio. Ah, ¿sí? Y con Joaquín, fíjate, adorado Cordero. Hacía el papel de una loca. Estuvimos en el manicomio, que antes estaba en la Castañeda, aquí en mi escuela. Estuve yendo a ver el personaje. Se hizo de un personaje que además nos amenazaron con excomulgarnos porque estaba en estado catatónico. De 16 años, así y así. Y no hablaba. Iban a ser sus 15 años. Le dice a la mamá, vete a confesar. Y el padre la violó. Y se volvió loca. Y a la película decían eso. Y cuando estábamos filmando la película, dice Joaquín, llegaron y dice Joaquín Cordero, piden aquí de la mitra y de no sé qué, no sé cuánto. Que si sacamos que era un padre, nos excomulgaban y en la película la iban a refundir. Entonces cambiaron toda la película. Hicieron de que eran una bola de forágidos ahí en un bosque que me violaban. Pero la verdad fue esta. Yo conocí a la niña. Entonces para mí esta película me impresionó. Sacamos siete premios, nos llevamos hasta Rusia. Sí, me acuerdo que esa película. Ahí me hice comadre de almita. Sí, me acuerdo que se fueron a Rusia los tres. Muy buena película, la verdad. Muy bonita película. El señor Azcárraga, donde quiera que esté ese hombre, Dios lo bendiga. Lo adoro, lo quiero con todo mi corazón. Qué tipazo de jefe. ¿Verdad? Estaba un día un muchacho que estaba muy mortificado de los que jalan cables. No estás hablando de nada. Llegó a mí y me dijo, ¿qué traes, güey? Porque además el señor Azcárraga nos trataba pura grosería. Pero así era. Dijo, ¿qué andas haciendo ahí, güey echadote? Y lo vio que estaba llorando. Dice, a ver, ven, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Su hijo le tienen que operar del corazón. Y el seguro se lo le cubría. Y no sé qué, no podía. Estaba desesperado. A ver, agarra a este güey, ándale, vente. Llevó a su hijo a Houston a operar del corazón. Ese era el tigre. Te digo, cualquier técnico que preguntes por él, lloran. A ver, dime una cosa. ¿Tú a qué le tienes miedo? ¿A qué le tengo miedo? Maxi, a tan pocas cosas. A la salud. Ándale, a la enfermedad. Por la pandemia. Por la pandemia. ¿Por qué antes ni eso? Oye, Luchita, ¿y qué consejo le dejarías tú a tu hijo? Ay, Dios mío. ¿Qué será? ¿Qué le dices? Pues es que el consejo que le puedo hacer lo está haciendo él. Mi hijo es una gente muy, este, cómo lo admiro, de veras. Es que es un tipazo. Es un tipazo. Es un tipazo, Alejandro. Se preocupa por todo, pero es como muy callado. Nunca te dice lo que siente. Nunca te dice. Yo luego a veces que está preocupado por X, pero no me dice. ¿Tú cuántos nietos? Yo cuatro. ¿Hombres? Una niña. Roberta también. ¿Qué tal las niñas? También se llama Roberta. ¿Qué tal Roberta? Roberta, Alejandro, Ándel y Ferran. Una cosa, siempre pensamos, ay, yo no me quiero morir porque me falta hacer. ¿Qué te falta hacer? Viajar. No conozco Londres. Bueno, Luchita, mira, saca un poquito de la cazuela que ya hirvió y hirvió y hirvió. No lo van a creer, la tercera compita, eh. Ella no está fichando, ella no se ha servido. No te ha servido ni una tumba, que está ahí, es la tercera. No, Luchita. Ahora quiero que lo pruebes. Así hace para que soltamos la sopa. Me emborracho para que suelte la sopa. ¿Cómo crees, Luchita? Sí. No, no fui espía, eh. Te conozco al revés y al derecho. Ay, si alguien sabe mi vida, es ella. Soy yo. Por eso la amo, porque si tú hablaras, si tú dijeras todo lo que sabes. No, hombre. Pues no. Puta madre. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay, que... Está gruesa la cosa aquí. Sé cosas de amigas que no las voy a echar de cabeza nunca. A ver, pruébalo, Luchita. Te iba a traer una foto que tengo. ¿Te acuerdas que te robaron todas tus fotos? Ay, sí. Tengo una foto contigo en tu boda que yo fui. Ahorita les digo la verdad porque, miren, ya saben que ya les dije cómo lo hago yo. El jitomate aguadito, la papita, la otra cosita. O sea, fíjate que como ya tomé, voy a tener que decir la verdad. No te enojas. Si está bueno o está horrible, ya me dices. Qué mala. Está riquísimo, Maxita. ¿Ves? Te digo que sale rico. Se tarda mucho, pero sale rico. Luchita, ahorita que hay tanta discriminación para las mujeres, hay crímenes de género. Ahí voy por la mujer. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Es lo que yo te iba a preguntar. No puse a la diana, es todo lo que pude, porque es que... ¿Pero qué podemos hacer? Uno muy incapaz. ¿Tú qué crees? Si estás mal con tu marido, prepárate antes para ver qué puedes hacer. Claro. Con una amiga, sí, un amigo te salva la vida. Sí, no, pero tienes que... No te digo. Es que, ¿sabes qué? Sí tienen que tener primero a dónde irse si tienen hijos con la razón. Es que, ¿qué haces? Y luego tener solvencia económica, porque si no, ¿con qué? Pues entonces trabaja. Luchita, muchas gracias por haberme acompañado. Maxita, déjame decirles que esto está padrísimo en serio. Ay, riquita. No es porque la quiera como mi hermanita chiquita. No es porque de verdad sea como familia. Pero es que está riquísimo, en serio, ¿eh? Sí. Gracias, Luchita, por estar aquí. Oigan, y a ustedes les mando besos y abrazos. Y les recuerdo que aquí abajo se pueden suscribir y tocar la campanita para que después nosotros les avisemos qué programa bien, ¿ok? Muchas gracias por habernos acompañado. Bye. Feliz Navidad, Año Nuevo y Anexas. A nadie. Gracias, Luchita. Cuídense, usen tapabocas por el amor de Dios. Ay, sí, tapabocas y mucho cuidado. Lávense las manos. Sí, hay que lavarnos manos, cuidar de todo. Gracias, Luchita. Salud. Sean felices. Cuídense. Bueno, Luchita, pues fíjate que ese jitomate hierve como dos horas. ¿Qué hacemos? Pues nada, seguir platicando. Pues nos emborrachamos. Nos emborrachamos. Oye, Luchita. Si toma, no maneje. Si maneje, no tome. Claro. Y si no, pues que Dios lo ayude, porque de ningún modo, ¿qué haces? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!